Un saludo a todos de la Universidad Central Mato Abreu de las Villas. Mi nombre es Jornel Milón Bermúdez y voy a presentarles la ponencia Retratos insectos norteamericanos en el periodismo de José Martí. Este estudio parte de un estudio anterior que es martibiógrafo de los investigadores Luis Álvarez, Matilde Varela y Carlos Palazzo. Mientras ellos solo estudian los retratos autónomos conocidos en el periodismo como semblanza nosotros nos hemos dedicado a estudiar los retratos no autónomos que ha sido sugerido su estudio por Pina García Marrús cuando plantea pudiera hacerse un libro con los retratos, algunos completos, otros esposados en dos o tres rasgos maestros que aparecen en las páginas de Martí. Hemos llamado a estos bocetos retratos insectos y no serían más que aquellos textos que se incumplen dentro de un texto periodístico en una tabal extensión de aproximadamente un párrafo cuando se puede trazar en ellos y se puede encontrar en ellos el trazado de un retrato aunque supere la mención y también supere el epíteto. Aunque hemos estudiado mayoritariamente los retratos de cubanos, también nos hemos interesado por los retratos de norteamericanos tratando de encontrar en esta porción de textos aquellas características que ya fueron apuntadas por los autores del libro martibiógrafo anteriormente mencionado. En este sentido resulta un antecedente valioso el libro de Marlene Vázquez, Norteamericanos, Apóstoles, Poetas, Bandidos, así como sus consideraciones y el dosier que en este libro también se publica. El procedimiento seguido fue el de localizar los retratos insectos dedicados a aquellos norteamericanos a los cuales Martí también traza una semblanza y no a todos los norteamericanos que han sido mencionados en la obra, específicamente en el periodismo martiano. Vamos a comenzar con un ejemplo del retrato insecto dedicado a Emerson en el texto dedicado a las seis conferencias de Enrique José Barone. En este texto se nos habla de características físicas de Emerson como son sus ojos azules y su porte imperial, a la vez que se nos remite a cualidades morales como en el paso de cumbres, la filosofía de estrella, el espíritu puro. Y cierra este párrafo Martí destacando el valor de la trayectoria de Emerson como filósofo y poeta. Diez años antes que Darwin vio al gusano en su brega por llegar a hombre, lo que acota además con una demarcación heteroglósica cuando cita, ascendiendo por todas las espiras de la forma. Vamos para finalizar, hacer mención de los aspectos que nos parecieron más relevantes en el estudio de estos retratos insectos de norteamericanos en el periodismo de José Martín. No todos los norteamericanos retratados en una semblanza vuelven a ser mencionados y vuelven a tener un retrato en el periodismo martiano. Algunos de los retratos localizados han vinculado a dos norteamericanos siguiendo la fórmula del retrato en paralelo que hemos visto también usados en otros retratos insectos martianos y en otras semblanzas martianas. Estos textos estudiados tienen las características apuntadas por los autores de Martí Biógrafo. Hay un conflicto, hay una contextualización del personaje, el estilo adquiere una dimensión temporal y también hay una demarcación heteroglósica de lo apuntado tanto por los retratados como también por lo que se dice de los retratados. Además, queríamos señalar que al encontrar retratos insectos antes y después de las semblanzas realizadas es que se alumbra hacia una existencia de un trazado de retratos en secuencia de una figura o de una personalidad en específico. Y que en cuanto a la matriz textual hemos podido encontrar aquellos retratos que se insertan en textos sueltos, en noticias sueltas, variadas, en la sección constante y que estos retratos entonces tienen una demarcación mejor. Mientras que se han encontrado otros que son expulsos incidentales dentro de las crónicas de Norteamérica donde su demarcación es un poco más compleja porque está más integrado al todo textual. Por último, queríamos apuntar que se manifiesta en estos textos estudiados lo poético tanto con la localización y presencia de figuras retóricas como también de las sentencias aforísticas cuando a través de cláusulas muy breves se puede apresar y se puede proponer una idea universal. Quiero transmitir a todos mi agradecimiento, en especial a los colegas por su atención, al Centro de Estudios Martianos por habernos invitado a participar en este coloquio internacional y solo quería despedirme invitándonos a leer y consultar la ponencia. Muchas gracias.